¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Venga a bailar el robo! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Todo repite! Siéntase como un rosal Puse a usted jabones Blum, Blum, Blum Necesitamos una entrevista con el señor Blum hoy mismo. ¿Qué le parecía? Que era imposible que usted hubiera hecho alguna vez algo que fuese humano. De no haberlo conocido, no hubiera sabido nunca lo pobre que es un millonario. Usted es mucho más estrella que en el escenario. Y no le quiero hacer perdón más tiempo, señor. A nivel humano. Más estrella que en el escenario. Es el elogio más lindo que he recibido en mi vida. Buscar la manera adecuada De armar este show para usted Tratando de lograr el mago ideal Para que pa' Para que pa' Es el despiblume Lo que lo haces con tres plumas Es el despiblume Es plumas Es el desp... Te amo Te amo Estaba almorzando Y me dice Mira Mirta Vengo de Canal 9 Porque Romay me acaba de ofrecer los almuerzos Estuvo muy digna ella Muy correcta Otra persona me avisa Me dice ¿Qué te parece? Bueno, mira Sí, Mirta ¿Qué te voy a decir? Hacelo Mi papá Me voy a ir al teatro un montón de veces Desde que estaba con las Blue Bell Girls acá Primero Nelly Lalo Bato estaba como figurita Lalo Bato era... No le puedo decir Pero una acróbata Por ejemplo Ella bajaba en una maca Del segundo piso del teatro En una maca Que se manejaba automáticamente Y bajaba haciendo en una... ¿Qué le puedo decir? Una plancha de 40 centímetros por 20 Venía bajando del segundo piso hasta la platea La última revista fue... La Mariposa en el Maio La Mariposa en el Maio La Mariposa en el Maio Fue una revista con Tato Gore Que empezó con mucho entusiasmo por ambas partes Mirá, los conocí en el año 56 Necesitamos, queríamos tener una mujer de tipo latino Y yo digo Hay una mujer aquí en Las Vegas Que trabaja en el Lounge del Dunes Que es otro casino Vieron a verla, les gustó La contrataron Mirá, mi carrera comienza con Nélida en el año 54 En el viejo teatro argentino de la calle Bartolomé Mitre Tenía una elasticidad poco común Nosotros nos reencontramos en París Yo ya hacía un año que estaba trabajando en el Lido de París Y yo miraba y en un momento había una mujer platinada Con pieles, con un gorro de paillet grandote Bien americano Hay gente que duda y me lo preguntan Pero es verdad que Nélida fue vedette Fue la estrella del show del Lido Sí, Nélida fue la estrella del show del Lido de París Eran las alas de un cisne Además, sus manos eran con una elegancia Con una postura, sus dedos Todos, que hablaban de por sí solos A Nélida la conocí en Canal 9 Cuando estaban haciendo unos espectaculares Digo, ¿cómo es esta mujer? Que teniendo todo el aropel, la fama, el brillo Se va detrás de un tipo que estaba además prohibido Y era muy joven, intespectuoso Y discutíamos mucho sobre política Eso sobre la vida y los sueños y toda esa época Que también ahí me acompañó En lo político también ella me acompañó Era un hermoso espectáculo Surgió porque ella tenía ganas de hacer otra cosa A pesar de que estábamos peleadísimos esa noche Me agarró la mano, me miró y me dijo No les des el gusto Un poco la idea, no les des el gusto de que te vean flaquear, digamos Y me dio una polenta y siempre me sirvió eso, ¿no? Para toda la vida Cuando Nélida murió En este jardín A mí me visitaban mariposas blancas Y entonces yo sentí Que era Nélida Y una de sus obsesiones fue Chicago Cuando la fue a ver a Nueva York Ella se enamoró de la obra, se enamoró de la Roxy Entonces ella fue y hizo todos los trámites por su cuenta Necesitaba la producción, Romay le dijo que sí Y ella introdujo el asunto de que No, el espectáculo es mío, yo soy la veleta Y los demás me vienen a complementar Yo me divertí mucho y fui muy feliz haciendo teatro de revista Lo que estaba pasando con Nélida era Porque era como que nos respetábamos mucho Y cada una sabía si la otra tenía ganas de hablar Si no, no hablaban No me dejé sola No me dejé sola, yo la llevaba al hospital A Nélida, al hospital italiano Fuimos tres veces en la semana que no le detectaban nada Hasta que la tercera tomografía computada Le detectaron una enfermedad cruel Ella venía a tomar clases con nosotros Con Rodolfo Alguín, mi esposo y yo Es que es de esas personas que si viviera aún seguiría siendo mi amiga Ese año, cuando terminamos Nélida me regala el collar que ella usaba en todos los finales Y quiero que ese collar sea tuyo Y que el día que me lo puse, me lo puse esa noche Tuve un aplauso muy, muy especial Y yo sentí que estaba Nélida en el escenario A partir de ese día Lo saben todos los bailarines que han bailado conmigo Yo me doy una vuelta antes de bailar Y le digo, Nélida, ¿estás? Vamos a salir esta noche Y realmente era un placer ver que La mujer quedaba bien parada en el escenario Pero eso fue a partir de que ella imponía Con su metro y pico imponía una presencia y un profesionalismo Que otros no podían de pronto Yo la examiné y encontré un dolor A la palpación en el abdomen Era una mujer distante Pero distante porque se cuidaba Ella lo único que le interesaba Saber quién se ponía su traje de final en el Maipo Y le mentían, nadie lo está usando Lo está usando la naroba Ella, ni bien la operaron Que era terminal Ya estaba Le faltaban pocos meses para morir Se agarraba de la cama De la pata de la cama Y hacía plié Es decir, se calentaba Ella quería estar en forma Y Nélida lo último que dijo fue Te quiero mucho mami Y se murió No, no. 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 Gracias. Gracias. Gracias.